Apareció el auto, final feliz para esta triste historia, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue un poco desesperante haberlo tan desesperado, el pobre muchacho este, mi hijo. Contanos cómo fue todo desde el inicio. Bueno, anoche él llevó a las 11, fue llevado a su hijo, ¿no? Y a las 12 volvió y lo paró en la puerta de mi casa, como queda toda la noche. Como todas las noches. Como todo, porque él es confiado, él tiene lugar atrás, pero él lo deja en la puerta, ¿no? Y hoy salió mi señor a las 7 menos cuarto por ahí y el auto no estaba. Y bueno, ahí fue la desesperación, ¿viste? Salimos todos, empezamos a golpear puertas y salimos. Y a llamar a la radio, a llamar a la policía, al 911, y bueno. Fuera de cámara me decías que se recorrieron todos los barrios. Recorrimos los barrios por todo mi hijo, el más chico, se metió en todos los barrios, que casi se chocó con un patrullero, que está el chico acá, incluso patrullero, que lo encontró en Villa Rosario y se lo encontró el pibe mío metiéndose en los barrios. Y nosotros lo metimos en todos los barrios, ¿viste? Y bueno, y gracias a Dios, y escuchando la radio y todo el movimiento, llamándolo a todo el mundo. ¿Qué opinión que estaba acá? Bueno, ¿cómo lo enteramos? Es porque lo llamaron de la radio, que estaba el auto acá, que un vecino lo había visto, ¿va? Un vecino acá enfrente, casualmente. ¿Está entero? Está entero, aparentemente está entero, los cables cortados es normal. Pero yo pensaba que lo encontrábamos todo quemado. Pensaba que estaba todo quemado, digo, hacete la idea que está quemado. Y tiene signos de helada, todavía escarcha, así que ha estado temprano, ¿no? Sí, porque dice que acá lo pararon seis menos cuarto de la mañana, acá en este auto. Y apareció una señora acá a la vuelta que dice que el auto había estado en la puerta de la casa de ella más o menos media hora, que pensaba que le iba a entrar a la casa. Y no, andaban con este auto, ¿viste? Así que han andado. Bueno, final feliz, como decíamos. Final feliz, y la verdad que muy contento. No, 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 no.